Hola, muy buenas tardes, saludo a esta hora a todos los televidentes que en Colombia y en el mundo nos siguen también a través de los diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales, alcalde Diego Ramos, como siempre estamos muy dispuestos a entregarle toda la información del municipio industrial de Risaranta. Así es, Angélica, buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos allí en Estudios y para todos nuestros seguidores en el mundo entero. Y la última información revelada por el Grupo de Investigación Multivaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, tenemos que el nivel de aceptación del mandato del alcalde Diego Ramos supera el 92%. Podríamos decir, alcalde, según esta investigación de este grupo, que ha sido reconocido por Colciencias, podríamos decir que el plan de desarrollo y su mandato, el plan de desarrollo ha sido bien recibido por todos los ciudadanos los quebradenses. Aquí lo que podemos decir es que primero Dios nos ha acompañado, nos ha dado sabiduría y nos ha prestado la vida para trabajar intensamente en equipo, porque no es solamente Diego Ramos, para poder dar todos estos logros dentro de nuestro territorio, es porque estamos trabajando articulados. Nos llena mucho de satisfacción saber ese número, pero también nos llena de compromiso para seguir trabajando en por de todas nuestras comunidades y dar cumplimiento de todos nuestros compromisos con cada una de las comunidades. Hay sectores que aún todavía no ha llegado al desarrollo, pero que ya lo tenemos totalmente presupuestado para el próximo año, pero de nuevo lo decimos, también es un gran compromiso. Y por parte de esa calificación que nos ha dado el Gobierno Nacional de que los recursos están bien manejados en nuestro municipio, eso nos llena muchísimo más de orgullo. Estamos logrando lo que el Gobierno Nacional establece bajo la ley, por eso nos califican dándonos el primer lugar de manejo integral de nuestros recursos, porque llegan los recursos del Gobierno Nacional con una destinación propia y allí no los gastamos. Bueno, estamos a muy poco tiempo de dar culminación este año 2013 y también ya van tres años de su gobierno, como usted lo mencionaba, pero ¿qué lectura le podemos dar a usted como mandatario? ¿Cuáles han sido esas acciones que más han calado hasta el momento, en este momento en toda la ciudadanía, en todos los habitantes de los diferentes sectores? Bueno, muchísimo, porque hay mucha ciudadanía que estaba esperando su vivienda y ya las entregamos totalmente todas las mil gratuitas. Ahorita hay muchas familias que soñaban tener también subsidio del Gobierno Nacional en vivienda, pues lo van a lograr con mil cuarenta y tres viviendas que tenemos nosotros de cupo en nuestro municipio y que ya estamos haciendo todos estos cierres financieros. Había muchas personas también que estaban postuladas, porque vivían en zona de riesgo, 124 viviendas por el fondo de adaptación, también les cumplimos. Entonces, esa parte de vivienda la hemos superado, gracias a Dios. Hemos superado también muchos sitios donde se estaban esperando la pavimentación, donde estaban esperando el cambio de alcantarillado que los estaba afectando. Muchas soluciones estamos dando en agua potable en este momento dentro de nuestro municipio, garantizando a 70 años, por ejemplo, la conducción moderna que tenemos este año y que fue inaugurada por parte de nuestro señor presidente y el vicepresidente de la República, que ya ustedes conocieron. Por parte también de esta alegría que ya nos refleja la Navidad, pues también es importante darles a conocer a ustedes que, de nuevo, tenemos unos bellos alumbrados navideños, que ya, mejor dicho, mañana, si Dios quiere, a las siete de la noche en el lago La Pradera, queremos que nos acompañen con sus familias, con sus niños, a encender esas luces que nos dan alegría. Estas son, como todas nuestras invitaciones que queremos que ustedes reciban y que participen, participen sanamente. No queremos ver eso un solo, solo quemado por parte de la pólvora. No queremos, de verdad, ni así sea niño, sea joven, sea adulto mayor. Si les gusta mucho, de pronto estos espectáculos, presenciarlos con el experto, con el que sabe, pero que sean los expertos, no nosotros, ni les vamos a dar este ejemplo a nuestros niños y niñas. Bueno, y el avance del Plan de Desarrollo se alcanza el 75,90%, esto con respecto a las metas establecidas para el cuatrienio. Según el último reporte entregado al mes de septiembre, y teniendo en cuenta que para la actual vigencia se proyectó el cumplimiento de 383 metas, se logró un cumplimiento del 69% en el Plan de Acción del año 2014. Por su parte, el avance del Plan de Desarrollo equivale al 75,90% con respecto al cuatrienio, por lo que se estima que al concluir la actual vigencia se superaría el 80%. Las secretarías que mayor ejecución registran frente a sus metas formuladas para el cuatrienio, salud, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico y Servicidad. Y por una amplia mayoría de concejales, fue aprobado el proyecto de las fotomultas que usted, alcalde, viene defendiendo. ¿Cuál es la justificación más importante? ¿Por qué se hace necesario implementar este proyecto en el municipio industrial de Rizaral? Qué bueno dar a conocer esta participación de nuestros coadministradores, que nos dieron facultades, me dieron facultades más bien para implementar este proyecto dentro de nuestro municipio, ya que nosotros somos un municipio de paso donde tenemos tres avenidas, Avenida Simón Bolívar, Avenida Perro Carril y Avenida El Pollo, la que todos conocemos, una avenida rápida, y donde tenemos todas las dificultades de movilidad, porque a pesar de que allí se establece una norma por parte de tránsito que no se puede exceder el paso a más de 30, 40 kilómetros por hora, pues todos los vehículos pasan allí a 90, a 100, a 120 kilómetros y donde hemos tenido todas las dificultades con los accidentes de tránsito, donde han perdido la vida muchísimas personas, muchas mascotas. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos facultades y nos dieron seis meses de plazo para implementar una APP o otra manera de poder tener ese proyecto funcionando. Esto es una necesidad, debe ser una cultura que debemos de empezar a tomar, que por todos estos sitios, por todos estos pasos obligados de cada ciudad, pues debemos de tener unas normas y cumplirlas, o existen las normas, pero hay que cumplirlas, y lastimosamente no las cumplimos. Todos los países desarrollados del mundo tienen este sistema y fuera de poder sancionar al infractor, pues entran unos recursos muy interesantes para poder sostener también todo lo que necesitamos para seguir construyendo ciudad en cuanto a la movilidad se trata. Bueno, cambiamos de tema, ya que con el fin de brindar una adecuada orientación, entregar mayor información a la población víctima, fue inaugurada en el municipio el punto municipal de atención a víctimas. ¿Cuál es el cambio más importante al dejar de atender a esta población que llega en una amplia mayoría a esta localidad, a tener ya un punto disponible para ellos? Esto va a ser en la Secretaría de Salud. Bueno, recordemos que hoy por hoy o anteriormente, cualquier persona que cumpliera estos requisitos para ser víctima por desplazamiento forzado, por tantos problemas que ha tenido nuestro territorio nacional, pues en cuanto a estas zonas rojas, nosotros no somos un municipio de zonas rojas, gracias a Dios por esa parte, pero tenemos mucha población flotante en esa parte de víctimas por desplazamiento, pues nuevamente lo decimos, entonces no teníamos un sitio con esa necesidad. Más de cinco mil familias en este momento víctimas tenemos totalmente identificadas, donde teníamos un grave problema, no teníamos un sitio donde atenderlos, donde se sentarán a esperar, porque todos los días se reciben muchísimas por parte de la personería. Y el pasado sábado, con todos los personeros del departamento, hay que darles un agradecimiento y a todos los… la Defensoría del Pueblo, donde articuladamente se pudieron atender todas estas personas que tenían ya cita hasta abril del próximo año. Hemos superado muchísimo a muchas de estas víctimas, les hemos dado vivienda, les hemos cumplido con la seguridad alimentaria, les hemos cumplido con la educación, les hemos cumplido con la salud. Ahí estamos de frente, pues trabajando, pero de verdad que, gracias a Dios, pudimos articuladamente trabajar con la unidad de víctimas del departamento y el gobierno nacional y podemos contar con este sitio para atención inmediata a todas nuestras víctimas. El punto municipal de atención a víctimas tuvo una inversión alrededor de 100 millones de pesos para su adecuación y puesta en funcionamiento, la cual favorecerá alrededor de 5.756 personas que han llegado víctimas de la violencia y que en el municipio dos quebradas han realizado su declaración. El punto de atención a víctimas fue inaugurado y puesto en marcha en la Secretaría de Salud Municipal, cuyo impacto más significativo será la adecuada prestación del servicio, ya que se había superado la capacidad instalada en el centro administrativo municipal para 5.756 víctimas que han llegado desde todas partes del país a dos quebradas. En este momento yo quiero darle un agradecimiento profundo e inolvidable al doctor Diego Ramos porque entre los alcaldes que hemos tenido acá en el municipio de Las Quebradas es un alcalde mejor dicho excelente, el único entre los alcaldes que nos ha dado tanto la mano a los pobres. Bueno, alrededor de 100 millones de pesos se invirtieron aquí en la adecuación de las instalaciones teniendo en cuenta que tocó habilitar esta unidad que no estaba funcionando, pintura, logística, aparte de eso se consiguieron seis equipos de cómputo de los más modernos. Durante el evento se destacó que a través de la unidad de víctimas han sido destinados recursos por los 3.637 millones de pesos para ayuda humanitaria para favorecer a 4.376 víctimas y al mes de agosto del 2014 han sido indemnizadas 954 personas por 5.267 millones de pesos. Hoy lo sentimos así ha hecho un trabajo importante con todos sus funcionarios y es por eso que dentro de las calificaciones que ha tenido dos quebradas ha tenido una buena calificación en el tema de víctimas. Para que vengan y pregunten en qué está su caso cómo está su reparación administrativa cómo está su ayuda humanitaria o cómo están digamos el restablecimiento de sus derechos plenos. El punto lo conforman cuatro funcionarios que atenderán desde el horario de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes. Dos Quebradas expuso oficialmente ante los medios de comunicación la programación para las fiestas aniversarias del progreso 42 años igualmente fueron presentadas cada una de las candidatas que representan a las diferentes comunas del municipio de Dos Quebradas podríamos decir que cualquiera de ellas la que fuera seleccionada va a ser una excelente representación de esta localidad. Así es Angélica muy contentos también por esa parte aquí hay que agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Competitividad a cargo del doctor José Omar Toro donde se ha trabajado articuladamente también con la Cámara de Comercio y donde ya como usted lo dice presentamos estas niñas bellas que tiene nuestro municipio y que dimos a conocer todo la programación de estos cuatro días muy cortas pero la invitación es pues a que nos la deleitemos con nuestras familias pero que reine la paz primeramente y no se nos olvide también de que sin pólvora y tampoco se nos puede olvidar de que mañana a las 7 de la noche vamos a encender las luces navideñas en nuestro municipio Lago La Pradera. Hablamos con cada una de las candidatas al reinado del progreso ellas nos hablaron sobre sus fortalezas y por qué quieren aspirar al cargo de señorita Dos Quebradas Las candidatas al reinado del progreso quienes cuentan entre los 18 y 23 años de edad se preparan para representar por lo alto a cada una de las comunas en los diferentes eventos programados durante las fiestas del progreso 42 años Mi fuerte nada mi personalidad mi alegría las ganas que tengo de representar este municipio Pues yo quisiera ser la señorita Dos Quebradas porque me siento una mujer líder y capaz de ayudar a mi comunidad Si participan en este reinado para poder demostrarle a todos los viquebradenses lo que es la esencia de la mujer Es así como cumplen agendas en los medios de comunicación concediendo entrevistas e interactuando con la ciudadanía así como también reciben clases de pasarela de pasarela fogueo periodístico etiqueta y glamour Espero de este reinado poder en conjunto con mi comuna hacer realidad los proyectos que se tienen en cada una Quiero ganar este reinado porque creo que tengo la actitud el carisma para llegar a la sociedad a nuestro municipio Me gusta mucho trabajar con los niños y me gusta mucho eso de llevarles alegría a la gente con una sonrisa que es lo que transmite una reina De este reinado quiero aprender mucho sobre todo a compartir con los demás a tener más relación con mi comuna Las candidatas estarán presentes durante las actividades de las fiestas aniversarias que irán desde el 4 hasta el 8 de diciembre Me siento muy feliz de poder estar aquí de representar a mi comuna y dejarla en lo alto Mi gran fortaleza es la seguridad Yo tengo una muy gran seguridad expresa la expresión hacia el público y me gusta mucho estar en contacto con las personas Pues soy una persona muy alegre me gusta estar mucho con las personas compartir con ellas ayudarlas Es un orgullo estar representando a la mujer dosquebradense representando los valores y las virtudes dándoles a saber que no hay que tener una corona para que una mujer sea una reina La velada de elección y coronación se cumplirá el 7 de diciembre en el Centro Comercial El Progreso Con una cena y un reconocimiento la administración municipal rindió homenaje a todos los artistas en su día El mandatario de dosquebradas impuso la condecoración medalla al mérito artístico a los cultores que más se han destacado en música artes plásticas teatro danza y literatura durante la celebración del día del artista En 17 años 18 años de trabajo nunca se había reconocido la labor de Luna Nueva 12 generaciones 6 generaciones en danza Yo he tenido la oportunidad no solamente de representar a dosquebradas a nivel nacional sino internacionalmente también y lo he hecho con mucho cariño y este tipo de reconocimientos son los que llegan al alma Estar reconociéndole a estos muchachos a estos jugulares de las artes de la música el teatro la danza la literatura las artes plásticas toda esa labor que durante todo un año hacen al interior de sus comunidades En este espacio también se dieron muestra a las obras bailes el canto la música y la poesía de los diferentes cultores de este municipio a quienes por tercer año consecutivo se les brinda homenaje y reconocimiento por su aporte a través de las diferentes expresiones artísticas Diversas personalidades asistieron al compartir de amor de la niñez quienes expusieron y agradecieron a la primera dama del municipio por realizar esta labor en favor de todos los niños dos quebradenses a fin de entregar un detalle en esta navidad Impulsada por el objetivo de que ningún niño se quede sin un detalle en esta navidad la primera dama del municipio Margarita María Posada convocó a los empresarios amigos funcionarios y comunidad en general a aportar a la campaña denominada compartir de amor por la niñez de dos quebradas ayúdame a regalar sonrisas en esta navidad Hemos llegado aproximadamente a 40 mil niños este año queremos llegar a unos 42 mil o 43 mil niños hemos llegado a todos los rincones de nuestro municipio y queremos hacerlo seguir haciéndolo cada año Nos hemos vinculado a esta campaña con todos los amigos del hospital y con todos los proveedores para poderles dar una sonrisa a todos los niños del municipio Me parece importante me parece un gesto bonito por parte de ella para la niñez para los niños de dos quebradas los niños y las niñas Es indudable que la empresa privada debe apoyar estas labores tan bonitas para poder llegar con una sonrisa a la niñez que necesita tanto apoyo de parte de nosotros Mando una felicitación muy grande para la primera dama del municipio Margarita porque se le nota el amor y todo el empeño que le pone a estas actividades Hay que apoyar esas causas y en buena hora la primera dama del municipio de dos quebradas hay esas campañas y tenemos que apoyarlas siempre y esta actitud esta decisión y por supuesto esta campaña que hace nuestra primera dama nos ratifica el interés que tiene la administración municipal por no solamente hacer un proyecto de orden local sino darle una cobertura social armoniosa con el deseo del corazón Fue así como se realizó una cena donde las diferentes personalidades exaltaron el trabajo social desarrollado para alegrar los corazones de los pequeños y fomentar la contribución ciudadana a esta causa Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio Contribuir con la nutrición de niños, jóvenes y adultos es la propuesta del actual gobierno de Empresa de Todos Sin embargo el mandatario ha impulsado como causa personal la entrega de alimentos de primera necesidad En las últimas semanas esta labor fue trasladada al barrio Saturno donde más de 4 toneladas de alimento fueron repartidas Pues a mí me parece espectacular ya varias veces lo ha hecho que mi Dios le pague y lo bendiga a él y a toda su comitiva de trabajo Gracias al alcalde y a Diosito por traerlo por acá Muchas gracias por esto por la hamburguesa y por darle comida a las madres cabezas de hogar También en el barrio Bombay las madres cabezas de hogar y en especial los adultos mayores fueron favorecidos con legumbres y verduras Por su parte este trabajo viene siendo complementado por la asesoría de comunicaciones que elabora comida rápida para los niños y las niñas una atención que busca alegrar a los más pequeños a fin de que disfruten de un momento agradable mientras esperan a sus padres Una hamburguesa con un cifrut que gracias por lo que están haciendo y los refrigerios La Secretaría de Desarrollo Social y Político propone la primera feria de servicios para la comunidad LGTBI denominada Expo Diversidad Triángulo del Café que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en el Centro Comercial San Francisco Plaza Alcalde Alcalde muchas gracias por toda esta información y por supuesto lo esperamos en una nueva emisión Muchas gracias a usted Angélica nos despedimos en compañía de Fotón y decirles a todos que viene la Navidad y que la queremos compartir mucho en familia y que la paz sea la reinante con la ayuda de Dios A ustedes los esperamos en una nueva emisión de Empresa de Todos continúen en estudio con más información